Ay Pascua pa' que durara, decía mamá de mí, desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. Ay Pascua pa' que durara, decía mamá de mí, desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. Ay Pascua, así gritaban los viejos pa' estremecer, sí, padre a todo aquel que a la gaita se arrimaba. Y como ésta está formada, yo grito Pascua también. Ay Pascua, así gritaban los viejos pa' que durara, decía mamá de mí, desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara.